1.181 kilogramos de clorhidrato de cocaína fueron hallados a bordo de una lancha en el Área General del Parque Nacional Natural San Quianga, en el departamento de Nariño. De acuerdo con las autoridades, el alijo cuyo destino sería Centroamérica era custodiado por cuatro hombres, dos de ellos de nacionalidad colombiana, uno mexicano y otro ecuatoriano. El hallazgo se produjo cuando personal de la Armada Nacional, junto a militares del ejército, interceptan la embarcación, la cual no tenía nombre ni matrícula, y al realizar la inspección en su interior encuentran 37 bultos con paquetes rectangulares, según las autoridades con características similares a las utilizadas por las organizaciones del narcotráfico para transportar estupefacientes. Al realizar las respectivas pruebas de la sustancia contenida al interior de los bloques, arroja positivo para clorhidrato de cocaína. Además de ello, hayan 770 galones de combustible, equipos de posicionamiento satelital y otros de comunicación. El alijo, cuyo valor sería de aproximadamente 39 millones de dólares en el mercado ilegal internacional, sería propiedad de una organización narcotraficante que al parecer rivaliza con el grupo armado residual Guerrillas Unidas del Pacífico al mando de alias David. El alcaloide fue incautado, mientras que los hombres dejados a disposición de la autoridad competente para iniciar su proceso de judicialización, con el que deberán responder por los delitos cometidos.